Hola chicos o hola chicas sean bienvenidos a un nuevo video del canal hoy estamos con el resumen review del episodio número 5 del anime Momochi Sanchi no Ayakachi Ouji un episodio número 5 bastante entretenido que si bien no muestra el romance del cual yo esperaba de este anime los episodios tienen otro tipo de atractivo sobre todo la historia, lo sobrenatural, la fantasía y ese tipo de cosas pero díganme ustedes que les pareció este episodio déjenme sus comentarios y nada más los dejo con el resumen número 5 de esta historia Himari iba de camino a clases cuando en el camino se encuentra con un compañero un estudiante del mismo instituto el cual lo rodea una especie de magia negra, una maldición Himari quiere acercarse a él pero él no la deja le dice que no se acerque porque podría pegarle una maldición y no estaba gromeando ya que una vez que llega al instituto Himari le puede preguntar a sus amigos que pasa con ese chico y los demás le cuentan que él es Hayato Hidaka un chico que antes era muy extrovertido pero que con el tiempo empezó a quedar alejado de los demás que empezó a decir cosas extrañas sobre un amigo de la infancia que se había perdido o algo así y también se comenzó a rumorar que estaba maldito que cada persona que se le acercaba sufría algún tipo de enfermedad o le pasaba algo malo además el hecho de que él perteneciera al clan su kimono hacía que este tipo de rumores sean aún más fuertes Himari no entiende qué significa esto qué pasa con que él sea parte de un clan así así que sus compañeros lo mandan con el sensei que supuestamente sabe mucho sobre la historia local de ese lugar así que Himari va con él y el sensei también está preocupado por Hidaka porque no suele ir muy a menudo a clases y está contento de que Himari pueda estar interesado en uno de sus compañeros le cuenta que los clanes su kimono suelen ser familias ricas que suelen hacer trastos con Ayakashi y que en algunos puntos son un poco discriminadas por esto sobre todo porque la gente tiene envidia sobre su riqueza sus poderes espirituales y también por el hecho de tener re miedo a lo desconocido aunque el sensei le dice a Himari que la familia de Hidata no era discriminada en ese lugar ya que tenían grandes consejeros pertenecientes a la familia Momochi y sí, la misma familia de la cual proviene Himari resulta que supuestamente la familia Momochi se encargaba de hacer de consejero a otras familias importantes que tenían tratos con Ayakashi y cosas así obviamente Himari ve esto como una posibilidad de conocer un poco más sobre su pasado, sobre su familia y sus padres que bueno, la última familia o jefes de familia que estuvieron vivos de los Momochi fueron sus padres así que decide acercarse a Hidaka para hablar con él y saberlo así que se dirige hacia su casa que queda relativamente cerca de donde ella vive llega a un lugar donde hay un pequeño santuario y es encontrada por Hidaka quien no quiere hablar mucho con ella le dice lo mismo esto de que si se le acerca demasiado a él ella tendrá algún tipo de maldición algo malo saldrá de ahí y Himari no le hace mucho caso y le pregunta sobre sus padres que supuestamente su familia se conocían entre los Momochi y los Hidaka pero Hidaka no tiene idea y vuelve a echar a Himari lejos y ella solo puede ver como Hidaka es envuelto por la maldición además de que también ella está siendo observada ya que caminando de vuelta se le aparece un pequeño espíritu zorro en forma de niño el cual le dice que no se le acerca a Hidaka ya que él le pertenece y él no puede escapar de ahí pero esto solo es una amenaza como está muy pensativa en todo esto Aoi le pregunta qué es lo que le pasa a Himari durante la comida y ella le dice que vio un niño misterioso con una máscara de zorro que posiblemente sea una yakashi y bueno también Himari le cuenta todo sobre Hayato Hidaka que resulta también es un conocido de Aoi ya que él es el amigo de la infancia el cual había desaparecido o sea que Hidaka no estaba loco sino que del chico de la infancia del cual se refería era Aoi que terminó desapareciendo ya sabemos cuando era bastante pequeño y entró a la casa Momochi y fue transformado en el señor Nue esto sorprende a Himari porque supuestamente cualquier persona que haya tenido contacto con él antes no lo debería recordar y Himari tiene la pregunta de si acaso bueno si hay alguien que lo recuerde él quisiera hablar con esta persona pero Aoi se cierra completamente a esa posibilidad dejando triste no solo a Himari sino que también a sus shikigamis obviamente Himari no se iba a quedar tranquila y no iba a aceptar un no en cuanto a establecer una relación con Hidaka así que al siguiente día nuevamente se le acerca él intenta dejarle claro que es peligroso pero ella le dice que no se preocupe que ella puede ver este tipo de cosas que ayer cuando fue a su casa vio a un chico con máscara de zorro lo cual sorprende a Hidaka y bueno le da un poco más de confianza a esta chica que está interesada en tener algún tipo de conexión con él Himari le propone que pueden trabajar en esto juntos de resolver este tema de la maldición liberarlo que básicamente él no se aísle aquí vemos que todo esto es mucho más complicado de lo que parece ya que Hidaka no recuerda completamente a Aoi ni su nombre ni su cara sino que tiene una noción bastante dispersa de lo que fue ese amigo de la infancia él viene de una familia bastante importante donde hasta su abuelo podían ver a los espíritus pero él no puede hacer eso no tiene ese poder además piensa que el problema con su amigo de la infancia que desapareció fue por su culpa porque cuando era pequeño él que era bastante cercano a este chico que ahora ya sabemos que es Aoi que eran personalidades completamente diferentes pero que aún así se llevaban bien hasta un momento cuando este pequeño amigo dejó de acercarse mucho a él y bueno él queriendo recuperar su compañía decidió hacerle el mismo regalo que Aoi le había hecho que era un trébol de cuatro hojas así que buscó mucho un trébol de cuatro hojas y no lo encontró ahí es donde escuchó una voz que provenía de un pequeño santuario que está ahí en los terrenos de la familia Hidaka y este le ofreció concederle un deseo a cambio de lo que él más aprecia Hidaka siendo un niño no lo pensó lo suficiente y aceptó así que consiguió su trébol de cuatro hojas pero al siguiente día ya no se encontró con Aoi ni en el instituto ni en ningún lado porque este bueno había desaparecido él pensó que había sido su culpa pero no es así sino que Aoi ese mismo día se había metido en la casa Momochi y había quedado encerrado provocando que todos se olvidaran de él y su único amigo quedará con bueno una pequeña presencia de sus recuerdos Himari va a conversar con Aoi le cuenta todo lo que había estado pasando Aoi entiende un poco más sobre esto y bueno tiene un pequeño plan ya que quiere ayudar a Hidaka para que no piense que fue su culpa que él se haya perdido así que Himari lleva el plan a cabo limpia todo lo que puede el santuario que está en la casa de los Hidaka y después de que le saca uno de los sellos este se destruye y aparecen muchos espíritus zorro lo cual es tan enojadísimos con la familia Hidaka porque hace mucho tiempo que no les hablaba y no los veneraba resulta que bueno estas familias hacían estos tratos con estos espíritus para que ellos sean casi como empleados pero desde que la familia dejó de tener el poder para verlos y hablar con ellos bueno ellos se quedaron ahí y comenzaron a actuar de maneras más negativas hacia la familia o sea es a Hidaka que es el único que queda porque no saben que él no puede verlos así que Himari intenta hablar con ellos sorprendiendo a Hidaka que no puede ver nada pero Himari le dice que lo disculpe porque la familia Hidaka ya no puede verlos pero que ellos pueden irse con ella a su casa donde estarán bien y hay otros seres como ellos estos espíritus del zorro lo piensan y les parece un buen plan porque si la otra familia o Hidaka en sí ya no los puede ver no van a conseguir nada de su parte ahí es donde ellos aceptan pero son atacados por el niño con la máscara del zorro el cual parece ser hermano de los demás espíritus el cual no quiere dejar libre a Hidaka así que comienza a atacar y quiere comerse a Himari porque piensa que así se hará más poderoso y hará que Hidaka lo pueda ver pueda notar su presencia los otros espíritus zorros que saben que la única posibilidad que tienen de seguir adelante es con Himari comienzan a protegerla y le dicen que debe correr así que ella corre hacia la casa momochi porque ya habían hecho un plan con Aoi y también en el camino va a Hidaka con ellos el cual no es necesario que vaya porque es peligroso y además no están siguiéndolo a él pero él dice que no quiere perder otro amigo va a ayudar a Himari también porque había sido su problema en un primer inicio llegan a la casa momochi donde son atacados por el niño zorro pero Nue está ahí el señor Omamori y defiende obviamente su territorio al atacarlo nos damos cuenta que el pequeño tiene la forma de Aoi pero en chiquito el señor Nue lo iba a atacar nuevamente pero Hidaka dijo que parara que él tenía que hablar con él así que Hidaka se acerca le pide disculpas al espíritu de que ya no podía verlo que no podía hacer nada más se disculpa con él y el pequeño espíritu zorro dice que tiene razón que él ya sabía que eso iba a pasar en algún momento que estaba siendo testarudo pero que bueno que lo disculpaba y que le devolvía lo que él más apreciaba que al final ese había sido el trato cuando hicieron el pacto y resulta que le entrega no a Aoi sino que el pequeño recuerdo el vestigio que quedaba de Aoi en la memoria de Hidaka y claro esto sirve para que él se dé cuenta que no había sido su culpa que Aoi haya desaparecido sino que simplemente se había borrado parte de lo que él sabía de su amigo o sea su cara y algunos que otros recuerdos Hidaka intenta hablar con Nue diciéndole que él haría o cualquier cosa para estar con su amigo para verlo nuevamente pero Nue que bueno es Aoi al mismo tiempo y siente pena por Hidaka porque Aoi lo extraña y sienta culpa le toca la frente provoca que se desmaye y después nos damos cuenta cuando Himari nuevamente visita a Hidaka al siguiente día que él no recuerda a Aoi el mismo Aoi le había borrado todos sus recuerdos sobre él para que así Hidaka pudiera vivir tranquilo y bueno tampoco Himari puede hacer mucho más porque fue decisión de ellos aunque es un poco triste por parte de Aoi que ahora está totalmente solo o mejor dicho nadie lo recuerda de su anterior vida como humano así termina el episodio número 5 de Momoshi-san Shi no hay Akashi-oi un episodio bastante entretenido pero diganme ustedes qué les pareció yo sé que le falta un poco de romance a la cosa pero bueno todo no puede ser romance veremos qué es lo que pasa más adelante déjenme sus comentarios sus me gustas suscríbanse y nada más muchas gracias por ver y 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